Bienvenidos a este canal. Una de las mejores actrices e integrantes del famoso grupo RBD, Dulce María por fin logró cumplir su sueño. Dulce María y ahora su esposo, el productor Paco Álvarez, formalizaron este fin de semana su relación tras haber llegado al altar después de tres años de noviazgo. El día más feliz de la RBD, luciendo su espectacular vestido de novia, quien acaparó las miradas de todos. A sí mismo se apreciaron fuegos artificiales que enmarcaron la unión de los ahora esposos. La cantante Dulce María, ex integrante del grupo musical Rebele, se casó con el productor Paco Álvarez, el gran amor de su vida. Tras su salida de RBD, Dulce María emprendió una carrera en solitario como actriz y cantante, facetas en las que ha triunfado. Paco por su parte es productor de cine, televisión, documentales, músico y escritor. Paco previo a su relación con Dulce, estuvo casado con María José Castillo Cooper y juntos tuvieron tres hijos. Paco y Dulce María hicieron pública su relación en 2017, pero eran pareja desde un año antes. Se conocieron durante el rodaje del videoclip No sé llorar de la cantante, donde hubo una gran química y se enamoraron, por lo cual llegaron hasta el matrimonio. Esperemos que su matrimonio dure y que se convierta en uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo. ¡Suscríbete al canal!